Saludos mi gente, este es Joshua de nuevo con motivado aquí con razonamiento matemático de la parte 2 del ASBA La pregunta 9 del nuevo season dice lo siguiente Si 75% de X es 150, ¿cuál es el valor de X? Ok, esto es un problema de proporciones y de porcentaje Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto Primero, lo primero que les sugiero siempre es convertir el porcentaje en decimales o en fracciones Cualquiera que se les haga más fácil Para mí, en mi opinión, a mí me gusta usar más fracciones que decimales ¿Qué es 75%? 75% es igual a 75 dividido entre 7 Entonces, si usamos simplemente, por ejemplo, centavos 75 es 75 pesetas ¿Cuántas pesetas hay en un dólar? Hay 3 en un dólar Son 3 de 4 Son 3 cuartos 75% es igual a 3 cuartos Ok, y ahora dice 75% de X O sea que el 75% de X es 75 multiplicado por X Y eso viene siendo igual a 3 cuartos multiplicado por X Dice el 75% de X es igual a 150 O sea que 3 cuartos de X es igual a 150 Ok, y si han visto ya mi estilo Van a saber que yo automáticamente voy a escribir un 1 Debajo de los valores Porque así podemos entender que cuando estamos multiplicando fracciones Solamente podemos multiplicar los numeradores con los numeradores Y los denominadores con los denominadores Esto viene siendo 3 por X Sobre 4 Igual a 150 Sobre 1 Y de nuevo, si han visto ya los videos anteriores Van a notar que cuando yo tengo dos fracciones iguales Puedo multiplicar el cruzado So 3X por 1 Igual a 150 Por 4 Ok So 3X por 1 es 3X Ok 150 por 4 Pues vamos a ver En cuanto es eso No tenemos calculadora So 4 por 0 es 0 4 por 5 es 20 Ponemos el 2 4 por 1 es 4 Más 2 es 6 So 600 Ok Y ya Si han visto de nuevo los videos Sabemos que hay que dividir En ambos lados por 3 En este caso So X es igual a 600 dividido entre 3 Voy a Este voy a coger y voy a dividirlo a mano Ok Cuántas veces cabe el 3 en el 6 Cabe dos veces Esto viene siendo 6 0 0 0 0 Ok So X es igual a 200 Que viene siendo la respuesta C Ok Y eso sería todo por hoy Si les gustó el video Dale like Suscribanlo motivado Si Si hay algo que podemos arreglar O algo que yo pueda mejorar También comenten debajo de los videos Para entonces Mejorarlo para ustedes Porque recuérdense que esto es Para ustedes Bueno Que tengan un bonito día Y gracias por todo